Bayron está bien, ya le hicieron las primeras quimio, las va resistiendo hasta ahora, va todo bien. El peso bajó un poquito, pero no es mucho, pero bastante bien, está de ánimo, está lo más bien, el re lindo de ánimo. Después, bueno, sí, van todo, cada día por medio, le van haciendo análisis para ver cómo siguen los glóbulos. Siguen un poco bajos todavía, los rojos, pero come, va todo bien, todo, en popa, como quien dice. Él está muy bien, de ánimo, come, sí, según lo que le gusta, porque es todo sin sal, lo que tiene que comer. No le gustan mucho las comidas, porque él estaba acostumbrado a unas cosas y ahora es otra. Pero sí, sí, está bien y las quimio las resiste. Bueno, nos alegramos muchísimo de esta noticia, queremos que nos cuente cómo respondió la gente al pedido de solidaridad que ustedes hicieron. La gente está respondiendo maravillosamente, todo salto. La verdad que yo la primera vez que me pasa y no me lo esperaba, pero responde muy bien, la gente ha respondido muy bien. En cuestión de que si yo necesitaba los pañales, el óleo, me llegó todo, todo me llega, todo le llega a ellos, porque le mandamos todo, el bebé ya tiene para este mes, todos los pañales y el óleo, todo, todo para un mes completo. Tiene todavía para otro mes completo, tiene, porque me siguen mandando cosas y le voy completando como para los meses que sigue. Porque ahora, por ejemplo, le dijeron que los pañales y cosas así, eso no se los pueden sacar ellos, porque hasta que el bebé no esté bien, sacar pañales, que sacarle la teta, todo eso, no, nada. Ellos le tienen que dejar todo eso y que el nene cuando él sienta de dejarlo, los va a dejar. Pero gracias a Dios la verdad que la gente colaboró un montón y sigue colaborando un montón. Sabíamos que esto iba a suceder, sabemos que nuestro pueblo es muy solidario. Vichy, queremos que nos cuente a quién querías agradecer. Bueno, como dijiste vos recién, Salto es súper solidario, no solidario. Cada vez que se convoca para un tema así, sabemos que responde. Ha habido muchos donantes de cosas, o sea, tenemos la cantina armada, está la mesa servida armada, tenemos todo listo. Y hay gente que sigue donando, pero como el tratamiento es muy largo, corregime si me equivoco, es de dos años, quizás necesitemos para otra vez. Entonces le vamos a pedir que tanto a los artistas que se han ofrecido, que son muchísimos, que tanto a los artistas como a la gente que quiere seguir donando cosas, que los vamos a tener en cuenta para una próxima peña o por ahí se haga algo distinto. Que les agradecemos de corazón, tanto primero a la familia del Nene, los que trabajamos, que estamos acá, somos muchos, hoy hay poquitos, pero somos muchos.